Aquí es la sala que precisamente ha dado este fallo que es motivo de discusión pública en este momento acerca de la posibilidad de reducir remuneraciones a los trabajadores en determinadas circunstancias. Doctor Arevalo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, señor Altaos. Bueno, comienzo directamente con lo que planteaba ahora Jorge del Castillo, que efectivamente aquí tengo la sentencia en el punto 10, dice, de otro lado este Supremo Tribunal entiende que la reducción de la remuneración, ya sea consensuada o no consensuada, resulta válida siempre que sea excepcional y razonable. Es decir, aún la no consensuada. La reducción de la remuneración es excepcional si es una medida extraordinaria que tiene lugar en contextos especiales. Es razonable si respeta determinados límites de proporcionalidad de manera que no... Debe precisarse que la posibilidad de su reducción de la remuneración se encuentra en un fin. Será no consensuada si es adoptada por decisión unilateral del depredador, es decir, sin aceptación previa del trabajador. Esta posibilidad resulta de la interpretación del contrario del inciso del artículo 30 del decreto supremo tantos y del artículo 49 del decreto supremo tantos que consideran que la reducción inmotiva de la remuneración es un acto de hostilidad equiparable al despido si es dispuesta por decisión unilateral. Bueno, entonces no entiendo cuál es, en definitiva, es posible o no es posible la reducción no consensuada. Así es, señor de Altaos, buenas noches. Ante todo debo decirle, ante esta serie de manifestaciones, de dichos, que la sentencia debe interpretarse según total y que deben guardar tranquilidad todos los sectores. Acá no hay una sentencia que esté autorizando al empleador a reducir de una manera arbitraria las remuneraciones. Eso sería un acto de hostilidad, porque tenemos que entender de dónde sale esta interpretación. Lo que no se ha leído, por ejemplo, en algunos casos, es el mismo primer considerado, donde se trata de un caso, el caso concreto, de reducción de remuneraciones motivada en un acuerdo entre el subgerente de una empresa y su empresa. ¿Por qué pasó esto? Porque esa empresa estaba en una situación excepcional de disolución y liquidación. O sea, no sé, esta interpretación no puede hacerse solamente del último considerando, sino del contexto de donde viene la sentencia. El caso concreto fue ese. Entonces se pactó. Es más, señor de Altaos... O sea, que ahí hubo un pacto, un acuerdo con los trabajadores. Un acuerdo que está con el trabajador, pues un trabajador, un funcionario. Y es más, señor de Altaos, a este señor le restablecen, luego de más o menos un año, su anterior remuneración, o sea, la original. Es decir, cuando se resolvió ya el problema económico de la empresa. Exacto, señor de Altaos. O sea, no ha existido esa situación que, bueno, se está diciendo en distintos medios de comunicación, los sindicalistas. Yo le diría por eso que se mantengan en calva. No hay motivo de preocupación. Esto se lo digo porque yo soy el presidente de la sala. Yo no he participado de esta sentencia. Estaba en otras actividades. Pero me corresponde ser el que responda, ¿no? Y entonces este punto décimo, ¿qué es lo que establece? Porque no queda claro. No, es que es claro. Es claro en qué sentido. Hubo una situación excepcional en esa empresa. Estaba en disolución y liquidación. Se pactó. Entonces, al pactarse se rebaja la remuneración, ¿correcto? Y el tema es este. Existe la errada idea que las remuneraciones no se pueden bajar por acuerdo. Sí se puede. Hay una ley del año 41 que le permite, previo acuerdo entre el empleador y el trabajador, reducir remuneraciones. Hay una teoría que dicen las remuneraciones son irrenunciables. Son irrenunciables en el sentido que tú no puedes trabajar sin remuneración, en el sentido que tú no puedes bajar del monto mínimo. Pero si tú tienes una remuneración mayor y previo acuerdo con el empleador, se decida bajar la remuneración, eso es permitido. Y no de ahora, señor del Taos. Desde el año 41. Eso para casos individuales. Para casos colectivos también es posible el texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral permite que en casos de crisis de la empresa, que esté a punto de cerrar, sería más claro, estos empresarios puedan pactar con los trabajadores, con el sindicato, para ser más claro, y a falta de sindicato con la colectividad de trabajadores, la rebaja no solo de remuneraciones, sino de beneficios. Esto, claro, se presenta la autorización a la administración de trabajo. Lo que pasa es que no se conoce y se piensa que nunca se puede rebajar las remuneraciones ni por acuerdo. Eso es lo que sucede. Entonces, ahí, claro, se dice, no, se van a rebajar las remuneraciones. No, esta sentencia no permite eso. Y el caso que ha resuelto no permite. Posiblemente la redacción... ¿Pero qué pasó acá, digamos? ¿Por qué esta persona demandó? Demandó. ¿Por qué demandó? La persona alegaba que sus derechos son irrenunciables y entonces habían pasado... ¿Pero no había pactado? Pero por eso le digo, pero alegaba eso. Y ya habían pasado más de 10 años del caso. Le habían restablecido la remuneración, pero él pactó porque todos tienen... Demandó porque todos tienen el derecho de accionar. O sea, accionó, reclamó y perdió. A ver, digamos, de alguna manera, a ver si le ligaba. Más o menos, como usted lo dice. Para hablar lo increíble. Como usted dice, ¿no? Más o menos esa es la situación. Bueno, pero entonces sigo sin entender bien esto de que este Supremo Tribunal entiende que la reducción resulta válida, la reducción de la remuneración ya sea consensuada o no consensuada resulta válida siempre que sea excepcional y razonable. O sea que es posible que no sea consensuada. Si no es consensuada, señor de Altaos, ese acto de reducir la remuneración es definitivamente un acto de hostilidad. Lo que pasa es que usted lee que este... Pero dice que resulta válida. Claro. En este caso resulta válida la reducción porque ocurrió una situación extraordinaria. En que quizá el lenguaje jurídico de la sentencia sea un poco escabroso, un poco enredado, pero en este caso concreto, señor de Altaos, era válida. No podía... ¿Por qué? Porque el señor alegaba que era inválida su renuncia en la medida que los derechos son irrenunciables, ¿no? Ahora, esta misma sentencia u otra fue motivo del titular del diario Gestión ayer, pero respecto de otro extremo, otro punto. El Poder Judicial hace difícil el despido de trabajador en periodo de prueba. Ya. Ese es un caso... Eso sí que llama la atención porque está en periodo de prueba y no puede ser... En periodo de prueba no puede ser despido de un trabajador. Es extraño. No. Este... Ese caso es otro. No es el caso... Es otro porque en realidad se mencionan los dos casos acá, ¿no? No, lo que pasa es que en estos últimos tiempos han salido algunas sentencias de la Corte Suprema que pueden llamar la atención. Pero le explico. El periodo de prueba siempre es posible el despido del trabajador porque no es despido en realidad. Es un periodo de prueba en que usted, empleador, evalúa al trabajador y si no rinde, lo retira. Y eso lo tiene el mismo Estado, esa facultad. La ley Servir lo permite. La ley anterior del Estado, la 11.377, la 12... No sé, esto es lógico, pero aquí dice lo contrario, que no... Quizás... El poder judicial hace difícil, es decir, pone dificultad. Quizás, señor Altau, lo que podría no decir, y eso como una autocrítica en general, que de repente las sentencias no sean... no estén al alcance de todos y a veces los términos jurídicos que se utilizan pueden llevar a una confusión. Pero definitivamente yo le digo, yo tengo toda mi vida en este tema del derecho laboral y yo no... esa posibilidad no existe. Yo soy presidente de la Sala Suprema, nosotros hemos resuelto una serie de casos y esa posibilidad de que no haya periodo de prueba, pues eso no es posible. Siempre va a haber, salvo que se haya pactado. Cuando usted pacta con un empleador que no va a haber periodo de prueba, pues no lo puede, pues alegar el periodo de prueba, eso es evidente. ¿Y usted qué opina de la interpretación que hizo el Tribunal Constitucional respecto de la estabilidad del trabajador, respecto de que ya no basta con... Si un trabajador es despedido y recibe una indemnización por despido arbitrario, puede también reclamar reposición y el juez lo puede reponer. Lo que es una manera de restablecer la estabilidad laboral absoluta, digamos, que es un obstáculo para la formalización, para que la gente ponga a sus trabajadores en planilla o para los contratos indefinidos, porque nadie quiere, digamos, tener esa posibilidad. Bueno, al igual que en este caso que se ha sentado una suerte de alarma infundada porque no es lo que se busca permitir los despidos, o perdón, el aumento de las rebajas de remuneraciones, que la gente comience a ver los empresarios, tampoco creo que la sentencia busca eso. No me corresponde a mí en juicio a la sentencia del Tribunal Constitucional, pero le puedo hablar en términos genéricos. Nuestro sistema es un sistema de estabilidad relativa donde algunos trabajadores, la gran mayoría gozan de la posibilidad de volver al empleo, y otros sectores gozan de la posibilidad de reclamar una indemnización. Y eso está marcado en la jurisprudencia. Yo creo que a veces cuando se hace este tipo de publicaciones, hasta incluso no se ha leído la sentencia o no se ha leído los antecedentes. Un juez, al menos en la Corte Suprema, cuando va a decidir un caso, tiene que estudiarse todo el expediente, a pesar de la gran cantidad de causas que tenemos, y va a dar cuenta de eso al colegiado. Los colegiados en esta época, gracias a la buena gestión de la administración del señor Ticona, mayormente están conformados por jueces especializados. Yo, por ejemplo, estaba antes de ser juez de la Corte Suprema, he sido durante 14 años... O sea, usted no interpreta como lo hace el Tribunal Constitucional. Bueno, es que nosotros no tenemos que estar obligados solo a interpretar como el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la Constitución, pero en el caso de normas legales que el mismo Tribunal ha sostenido, que son casos que deben verse en la vía judicial, no tenemos que seguir esos criterios, salvo que se trate de precedentes vinculantes. Bueno, pues parecería que es un precedente vinculante ese Tribunal Constitucional. No, no, el Tribunal lo establece cuando establece un precedente vinculante, así lo establece. Así lo señala. Así lo señala. En este caso no lo hizo. No, en este caso no. Bien, doctor Arevalo, muchísimas gracias por su participación en la hora L. Bueno, para terminar, señor Raltado, quiero decirle a toda la comunidad laboral, de trabajadores, para ser más claro, que estén tranquilos. Esto no va a llevar de ninguna manera a su despido, a su reducción de remuneraciones. Y en todo caso de ocurrir eso, por parte de algún empleador, tengan la seguridad que eso es un acto de hostilidad y que el Poder Judicial siempre estará para amparar las justas demandas de los trabajadores. Muy bien. Buenas noches, señor Raltado. Buenas noches, doctor Arevalo. Bueno, cuando nos despedimos hasta el día de mañana. Buenas noches.